Durante este viernes 23 de junio, con la presencia de la diputada del Partido de Liberación Nacional, Sonia Rojas, el Programa de Formación de Cultura Democrática del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa llevó a cabo la Jornada Cívica Legislativa. En esta actividad se tuvo la participación de estudiantes de centros educativos como el Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente, Liceo Académico de Conte, Colegio Técnico Profesional de Huaycará, Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena, Liceo Académico de Ciudad Neyli, Colegio Técnico Profesional de Corredores, Liceo Académico Finca Naranjo y el Liceo Rural El Progreso. Y se tuvo la presencia de diferentes organizaciones y grupos del Cantón. Hemos concluido una jornada de trabajo con sociedad civil estudiantado. Queremos agradecer a la diputada Sonia Rojas por su presencia y compromiso en la rendición de cuentas y en el trabajo conjunto con Ciudadanía. De la misma manera, don Reiner Lara, alcalde de Golfito, por su colaboración y por haberlos acompañado a lo largo de los diferentes eventos. Durante la mañana, estudiantes de diferentes colegios preguntaron con libertad a los diputados y diputadas, con la guía de sus profesores de cívica, sobre problemas de carácter local y nacional. Tengo que reconocer que la profundidad de las preguntas fue incumiable y pudo generar un diálogo directo entre la diputada Sonia Rojas y ellos. De la misma manera, durante el transcurso de la tarde, pudimos realizar diferentes mesas de trabajo sobre proyectos prioritarios para el desarrollo de Golfito. Ese desarrollo que requiere la ciudadanía, que siente los diferentes sectores y grupos. También se tuvo una participación de representantes de pueblos indígenas. Estoy muy agradecida por la participación, por el encuentro que tuvimos aquí en Golfito, con los otros líderes e instituciones que pudimos exponer lo que pensamos que es urgente y es importante para los territorios y para las comunidades indígenas. Entonces, estar agradecido por escuchar, por apoyar y también por aceptarnos como indígenas y agradecer al gobierno que nos toma en cuenta. No sé si es realmente así o es algo que es como una mentira, pero de igual estoy agradecida con todo. Con este tipo de actividades formativas buscan tener insumos que se van a compartir con la Comisión de Punta Arenas y los diferentes despachos de los diputados. Pudimos contar con la población de los territorios indígenas, quienes nuevamente han dado la importancia de la interculturalidad y de los procesos de integración en un foco de derechos humanos. La diversidad de los actores aquí presentes facilita una visión más clara e integrar sobre los problemas de la región. Ahora el departamento se compromete con ellos a sistematizarlo en un documento que será revisado, integrado y remitido a la Comisión Punta Arenas y además despacho por despacho a los señores diputados, remitirles el correspondiente recibido y además solicitar a los asesores que los diputados y diputadas envíen una respuesta sobre su compromiso y entendimiento de estos problemas. La democracia se construye de manera conjunta y hoy fue un acto exhibido de los ciudadanos y ciudadanas de la zona sur del país. El programa de formación de cultura democrática del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa busca realizar este tipo de actividades en diferentes partes del país.